Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestro sí hacia mi sal Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco y porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Y solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metía en el alma, tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, los canelos, mi mundo, tú eres Yo te uso, tú me gusta, solo falta que te quedes conmigo, por siempre Baby, ¿qué dirías? Que de mí tú te enamoraría Fui tu confidente, el secreto que más sabía de ti Pero aquí quiero mentir, tu moda se perdió, solo te hicieron pa' mí Y me sensoria, solo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy O vamos a ser amigos, solos en mi habitación Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma, tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, los canelos, mi mundo, tú eres Te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo, por siempre Si tú estás cerquita, siento un voz en qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas, pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya pues En seis horas, solo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy O vamos a ser amigos, solos en mi habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma, tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, los canelos, mi mundo, tú eres Te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo, por siempre Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma, tu amigo Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad